Hola y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Abigail Flores y en esta oportunidad estudiaremos la semana número 2 con el contenido Job Personal Interview. Luego tenemos 1.1 que es la activación y dicen las indicaciones lee cuidadosamente la información relacionada con la manera de prepararse para una entrevista. Traduce la información si es necesario. Vamos a practicar la pronunciación de los párrafos y seguidamente vamos a ir tratando de traducir cada uno de ellos. Vamos a empezar con la primera parte. Job interviews are always stressful, even more so when they are in the second language, but there are plenty of always in which you can prepare yourself. So that you perform at your best, doing lots of research about the company, dressing smartly, smiling and being friendly, but formal all of these things will help. Las entrevistas de trabajo siempre son estresantes, más aún cuando están en un segundo idioma, pero hay muchas formas en las que puede prepararse para rendir al máximo, investigar mucho sobre la empresa, vestirse de manera elegante, sonreír y ser amable pero formal. Todas estas cosas ayudarán. Luego tenemos en el segundo párrafo. Pero cuando se trata de lenguaje, hay otras palabras y frases que puedes practicar también. Podemos mirar algunas de las preguntas más comunes que preguntan en las entrevistas en inglés, así que puedas preparar las respuestas para eso. Pero cuando se trata de lenguaje, hay palabras y frases adicionales que también puedes practicar. Hemos echado un vistazo a algunas de las preguntas más comunes que se hacen en las entrevistas en inglés para que pueda preparar las respuestas. Y también hemos echado un vistazo a algunas palabras y frases que tal vez desee incluir en sus respuestas. Y en la tercera parte, The most important thing to remember is to be yourself. Employers want to find out the real you and how well you are going to feed in other company. Try not to worry too much about any language. Sleeps up as many employers will understand your nerves. Lo más importante que debe recordar es ser usted mismo. Los empleados quieren saber cuál es su verdadero yo y que también encajarás en su empresa. Trate de no preocuparse demasiado por los errores de idioma, ya que muchos empleadores entenderán sus nervios. Luego tenemos el 1.2 que es la presentación. Estudia cuidadosamente cómo se responden las preguntas más comunes en una entrevista en inglés. Acá empieza Tell us about yourself. Cuéntanos acerca de ti. Y en nuestro primer párrafo This interview question is meant as an introduction, so try not to let your answer go on too long. You want to give an overall impression of who you are, but try to concentrate on your work-related experience in your answers. Work-related experience should be the central focus of any job interview. Let them know where you have been working lately and why you are looking for work in a new country. Don't worry about telling them about your education here as they have seen this on your CV. And work experience tends to be the most important factor in English speaking countries. Esta pregunta de la entrevista está pensada como una introducción. Así que trate de que su respuesta no se prolongue demasiado. Desea dar una impresión general de quién es usted, pero trate de concentrarse en su experiencia relacionada con el trabajo. En su respuesta, la experiencia relacionada con el trabajo debe ser el foco central de cualquier entrevista de trabajo. Háganle saber dónde ha estado trabajando últimamente y por qué está buscando trabajo en un nuevo país. No se preocupe por contarles sobre su educación aquí, ya que lo han visto en su currículum vitae. Y la experiencia laboral tiende a ser el factor más importante en los países de habla inglesa. Y continuamos. Where do you see yourself in years? The interviewer is asking you to look to the future and imagine where you would like to be. They mean in terms of your employment and they mean for you to be realistic. While you might dream that you will have living in a mansion with a swimming pool in the sub of France in five years. This isn't the place to say, so keep work related. Do you see yourself at the same company? Your employer will hope so. If so, in what position, think about your career goals and let them know. El entrevistador le pide que mire hacia el futuro e imagine dónde le gustaría estar. Significa en términos de su empleo. Y significa que usted sea realista. Si bien puede soñar que vivirá en una mansión con piscina en el sur de Francia en cinco años. Este no es el lugar para decirlo. Manténgalo relacionado con el trabajo. Se ve a sí mismo en la misma empresa. Su empleador esperará que sí. Si es así, en qué puesto, piense en sus objetivos profesionales y hágale saber. Y luego tenemos, what are your strengths and weaknesses? Que son, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Luego tenemos, empezando con el párrafo. You may be really good at crossword puzzles, but they have a weakness for chocolate. But the chances are your employer doesn't want to hear about that. They want to know about your strengths and weaknesses in the workplace. Are you a good communicator? A quick learner? Think about your positive attributes and how this helps you in the workplace. As for weakness, you don't want to admit to too many of these. And when do you want to make them seem like strong points? For example, you might admit to be being too much of a perfectionist. Not being happy until something is 100 perfect. Puede ser que seas muy bueno con los crucigramas, pero tienes debilidades por el chocolate. Pero lo más probable es que tu empleador no quiere oír hablar de eso. Quieren conocer tus fortalezas y debilidades en el lugar de trabajo. ¿Eres buen comunicador? ¿Aprende rápido? Piense en sus atributos positivos y cómo estos le ayudan en el lugar de trabajo. En cuanto a las debilidades, no quieren admitir demasiadas de ellas. Y cuando lo desee, quiere que parezcan puntos fuertes. Por ejemplo, puede admitir que es demasiado perfeccionista, que no es feliz, hasta que algo es 100% perfecto. ¿Puede darme un ejemplo de una época en la que usted, y cómo lidió con eso? This is an increasingly popular interview question, where your interviewer is asking you to think back to your work, experience to a particular event. Often, they will ask about a time when you had a difficult customer to deal with or a problem to face. They want you to give them an example and tell them exactly what you did to fix the problem. En esta pregunta de entrevista cada vez más popular, donde su entrevistador le pide que recuerde su experiencia laboral en un evento en particular. A menudo te preguntan sobre un momento en el que tuviste un cliente difícil con el que aliviar o un problema. Luego dice, do you have any questions for us? ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Y continuamos con el siguiente párrafo. While you may feel nervous about asking questions of your potential employer, this is a great opportunity to show your enthusiasm for the company. Perhaps you do have genuine questions that haven't yet been addressed in the interview, such as what the working hours will be, it pays to ask something about the company. As this shows, you have a genuine interest in what the company does and what it can offer you. Si bien es posible que se sienta nervioso al hacer preguntas a su posible empleador, esta es una gran oportunidad para nosotros, para mostrar su entusiasmo por la empresa. Quizás tenga preguntas genuinas que aún no hayan abordado en la entrevista, como cuál será el horario de trabajo, vale la pena preguntar algo sobre la empresa, ya que esto demuestra que tiene un interés genuino en lo que hace la empresa y en lo que puede ofrecerle. Y finalmente tenemos lo que es el 1.3 que es la práctica, acá nos dice que tenemos que traducir al español la siguiente entrevista entre un gerente de personal y un posible candidato, apréndete las expresiones utilizadas en las entrevistas. Empecemos, job interview, entrevista de trabajo. Personal manager, hi Mark, thank you for coming today, I'm Linda Smith, nice to meet you. Candidate, hello, I'm Mark Turner, nice to meet you too. Personal manager, have you read the information about this job? Candidate, yes, it sounds very interesting. Personal manager, what did you study? Candidate, I studied marketing at Superni University. Personal manager, great, can you tell me about your present job? Candidate, well, I work in sales and I have managed team and projects, I also have a lot of contacts with customers. Personal manager, how long have you been in sales? Candidate, I have worked in sales for four years. Personal manager, what do you do in your free time, Mark? Candidate, I play golf and go swimming. Personal manager, and finally, why do you want this job? Candidate, I really want to work in marketing. This is a great opportunity for my career and I think I have the right skills for the job. Personal manager, thank you, Mark. It's been good talking to you. Thanks for coming to the interview. Y acá en esta parte ya tenemos lo que es nuestra entrevista traducida al español. Luego tenemos 1.4 que es la producción, donde nos pide que demos un ejemplo de una entrevista en inglesa. Job interview, entrevista de trabajo. Personal manager, good morning Antonio, thanks for coming. Hi, I'm Claudia, nice to meet you. Buenos días Antonio, gracias por venir. Soy Claudia, un gusto conocerte. Candidate, el candidato. My name is Antonio López, nice to meet you too. Mi nombre es Antonio López, un gusto conocerte también. Personal manager, I will ask you some questions. Let's start. Have you read the information about this job? Te voy a hacer algunas preguntas. Empecemos. ¿Has leído algo acerca del trabajo? Candidate, yes, of course, it sounds very interesting and I will do my best. Sí, por supuesto, suena muy interesante y voy a dar lo mejor de mí. Personal manager, tell me about yourself. Háblame acerca de ti. Candidate, I live in San Vicente and I finish my career in the university. I always work really hard. Vivo en San Vicente, terminé mi carrera universitaria y siempre me gusta trabajar muy duro. Personal manager, great. Can you tell me your experience in your last job? Genial. ¿Puedes hablarme acerca de tu experiencia laboral en tu antiguo trabajo? Candidate, yes, I work in a factory in sales for two years. Sí, trabajé en una fábrica en ventas por dos años. Personal manager, you already have experience in that area of sales. Tú ya tienes experiencia en el área de ventas. Candidate, yes, I really like to work in teams as well and this is a great opportunity. Sí, y me gusta trabajar muchísimo en grupos también y esta es una gran oportunidad. Personal manager, thanks Antonio, it's been good talking to you. Have a nice day and thanks for coming. Gracias Antonio, fue un gusto haber hablado contigo. Que tengas un lindo día y gracias por venir. Y eso fue todo el desarrollo de nuestra guía. Ahora practica tú haciendo también tu entrevista de trabajo. Y nos vemos en la próxima. Bye.